Última cita del calendario andaluz y por tanto última prueba del circuito provincial de Huelva que el club algecireño está disputando y llega a la cita con Saúl Garnica como líder en la categoría Gincana. También ocupan posiciones de honor Nayara Garnica, principiante, Pablo Valerón en Gincana, Adil Ara en Promesa y Carmen Moreno en Alevín. Todos ellos acuden con el principal objetivo de pasarlo bien y seguir aprendiendo en el ciclismo base. La carrera se desarrollará en el Polideportivo Municipal que cuenta con una pista de ciclismo. Por otra parte la Andalucía Nature continúa con la organización del Giro Bahía Plaza que se va a celebrar en febrero del próximo año. Joaquín Garnica ya adelantó la pasada semana algunas de las claves de esta nueva edición que se va a celebrar en un circuito en la barriada Barreña de Palmones.